Happy es una nueva manera de ver Jalisco, es un paseo interactivo y nos gustaba mucho la idea de jugar con el Jalisco, lo feliz, como una especie de apropiación de la palabra, también podríamos decir nuestro vocablo happy, o sea si lo pronunciamos nos implica incluso una gesticulación distinta del rostro, entonces nos regala una sonrisa. Sonrisas para chicos y grandes, Happy Jalisco Paseo Interactivo, un museo construido a partir de contenidos digitales apoyados con el uso de nuevas tecnologías, donde se resalta la identidad y el orgullo jalisciense. Sin duda se va a volver un atractivo más de la ciudad, va a tener un impacto profundo en materia turística, pero sobre todo creo que va a seguir cumpliendo la función que alguna vez tuvo Trompo Mágico, de ser un espacio formativo, un lugar en donde le podamos transmitir valores, donde podamos formar a las nuevas generaciones de niñas y niños de Jalisco, para que cumpla su propósito, para que con el uso intensivo de la tecnología, podamos acercar un pedacito de lo mucho que tiene que ofrecerle Jalisco a México y al mundo. Happy se extiende a lo largo de 8.300 metros cuadrados de áreas de esparcimiento y cuenta con 90 exhibiciones interactivas diseñadas para funcionar dentro de un espacio híbrido, donde la cultura interactúa con la tecnología, a través de experiencias inmersivas y multisensoriales para toda la familia. Tiene guiños de creatividad y todo eso junto crea este paseo que invita a los públicos a descubrir o a volver la mirada a Jalisco. Jalisco Paseo Interactivo está ubicado en Avenida Central 750 en el municipio de Zapopan. Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias. Jalisco Paseo Interactivo